¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? ¿Cómo están los trasladores? ¿Cómo están los vividores? ¿Cómo está la gente en su casa? Oye, hace poco me encontré con un compañero de colegio. ¡Qué lindo ese momento! Después es con un compañero de colegio. Pero yo no le quise decir nada, pero era súper porro. Era flojo, flojo, flojo. Se sacaba puro rojo. Le decían, el alérgico a las flores. Nunca pasó un ramo. Pero uno igual lo quería. Uno igual lo quería. Oye, ¿se han fijado que encontrarse con un compañero de colegio tiene cosas buenas y cosas malas? Las cosas buenas que tiene, que son bonitas, ¿no es cierto? Que uno vuelve a sentir ese cariño entrañable. Vuelve a decir, oye, que lo pasábamos bien. Cómo nos divertíamos. La anécdota. La cosa mala es que uno los ve y dice, puta que estoy cagado, güeyón. ¿Taría igual? ¿Taría igual? ¿Puta que se ve viejo este? ¿Taría igual yo, güeyón? Y te empezáis a, oye, y todo. Oye, ¿te acordáis cuándo? Y viene la anécdota que a ti no te gusta. Esa es la cuestión mala. No, no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? Porque nos falta el compañero que es pesado, güeyón. Cuando a uno ya le dice, no me acuerdo, es porque o no te acordáis o no te quería acordar. Pero, ¿pero qué? Insiste. Pero, ¿cómo no te vas a acordar si se veía cuando tú...? Y siempre es una pérdida de oro. Porque uno se cayó de hocico, ¿no es cierto? Ah, o a uno vomitó, o le cayó algo en la... Siempre, ah, pero es insistente, insistente. Y ahí te decís, por eso este güeyón una vez le pegué. ¿De eso no se acuerda? No, ya, pero no quiero seguir así, porque yo amo a mis compañeros de curso, a mis compañeros de colegio, con los cuales igual me comunico y están en sus casas, están cagados. No, no seas tonto. Estamos todos bien. Nuestro invitado es uno de los humoristas más populares de nuestro país. Yo no soy humorista. Él es humorista. Desde la época de las películas en VHS hasta la era digital que lleva arrancando carcajadas con sus personajes. Hace dos años se subió al escenario más difícil del mundo, el Festival de Viña del Mar, y logró triunfar. No fue fácil. Él está aquí hoy día porque además es un tremendo conversador. El señor Ernesto Beloni. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, bien. Feliz. Contento. ¿Cómo está? Muy bien. Feliz a ser. Bien luchada. Bien luchada. Pasé. Mire, por lo general, esto lo hago después, pero a usted le voy a poner activo para tomar. De verdad, que no. No lo puedo dejar así. Oye, justo me acordé de mis compañeros de colegio. ¿Tú te acordás? ¿Alguien de mis compañeros de colegio o no? Eh, sí, sí, por supuesto. Cuando de repente esos que andan repartiendo boletos del pasapogas, no sé qué sé. Sí, de repente he contactado con algunas que como yo estuve en tantos colegios. ¿Y por qué estuviste en tantos colegios? ¿Era muy intelectual quizás? Sí, es que me tenían mal a los profesores. Oiga, por favor, lo acepto. No, lo acepto. No, me tenían mal. ¿Cuántos colegios estuviste? Estuve en varios. Yo vivía en el sector de la Plaza Brasil y me recorrí todos esos colegios. ¿Todos los colegios? Todos, todos. O sea, sí, por liceos, liceos, colegios, abonates, liceos siete, padres franceses, todo, pues. Ah, pero ¿por qué estuviste en cinco o seis colegios y terminaste dando exámenes libres? El último año, sí. Sí, porque el tercero medio, el tercero medio lo repetí. ¿Ya? Entonces mi mamá me dijo ya, más colegio, mamá, ya tenía 32 años. No, ya, no, 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 pero más colegio. Y le dije, mamá, ya creo que hay que trabajar, yo quiero trabajar. Pero ¿por qué te echaron de todos los colegios? ¿Por qué recolgiste de todos los colegios? ¿Qué pasaba? Porque yo insisto que eran los profesores que me tenían mala, ¿no? Y recuerda que yo, ¡ah! ¿Era inquieto, desordenado? Sí, un poquitito. ¿Un poquito flojo? Era todo un poquito. Ah, era todo un poquito, ya. Si hay que ser honesto, la idea, era todo un poquito, pero sí el desorden, el desorden, sí, era un poquito desordenado. Entonces, pero no es que me echara en ese momento, me dijera, ya, andate, sino que ya el otro año no se puede matricular en este colegio. Ah, te cancelaba la matricula. No, te cancelaba la matricula. Entonces ahí yo tuve problemas. Entonces me iban al colegio y estaba dos cuadras más allá, después otro acá, y como estaban dentro del barrio. Claro, porque como no te echaban, llegabais al otro colegio sin la... Sin los antecedentes. Sin los antecedentes. Sin más los antecedentes. Claro. Tú llegabas diciendo yo soy súper buen alumno, pero encuentro que este colegio es mejor, ¿o no? Sí. Así que no, y como no era tan feo, entonces me llegaba y así era lindo, así con la inspectora, con las secretarias que estaban ahí, aunque era muy joven, entonces me hacían lindo igual. Ah. Pero tu mamá nunca se enteraba de esta cuestión. Es que yo soy hijo de madre separado, yo no me crié con mi padre, entonces el que estaba a cargo mío era mi hermano mayor, que era tres, cuatro años mayor que yo, pero era más desordenado que yo, entonces era... Él era tu apoderado. Ese era mi apoderado, porque mi mamá trabajaba, entonces ella tenía que trabajar y no tenía tiempo de ir al colegio. Cada vez que me llamaban del colegio, había mi hermano, y mi hermano, claro, cuando iba caminando para el colegio en la reunión se iba fumando su pitito, entonces era mi... Y todo lo que le decían, lo escuchaba, entonces después mi mamá le preguntaba y le decían, no, pues le cera, tiró un lápiz, qué sé yo. Y yo era, mira, era tan así como malo, mira, y yo estudiaba, cuando era más chico, un colegio monja, entonces, colegio monja, me acuerdo yo perfecto, había un niñito que estaba al lado mío y se quedaba dormido, se quedaba dormida. Entonces lo acusaban y la monjita decía, déjenlo, porque debe estar soñando con los angelitos. Y cuando yo dije, la mía, porque esta señora me ponía así, Verónica, no, ahí se despierte, no voy a estar en el infierno ya. Así que me despertaba. Entonces así era... Discriminación. 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 Desordenado, más que nada desordenado, no era conflictivo con los niños, ni de peleador, sino que era de desorden. Ya, y tu mamá se enteró tarde que te estabas con problemas de... Cuando estaba, cuando iba, dije yo, tengo que hacer dos años en uno. Ya. Pues tengo que hacer dos años en uno, pero ¿qué pasa? Es que ya no quedan más colegios en el barrio. Y ahí se negoció la situación con tu mamá, porque hasta ahí tu apoderado era tu hermano. Era mi hermano, sí, pero ahí, no, mi mamá, es que al hacer dos años en uno, yo lo hice como el que se llama en el libre. Claro. Entonces estudiaba en la casa, pero estudiaba así para poder pasar. ¿Y tu mamá no estaba presente ahí, no se metía? Me pusieron agua. Sacrilegio. Bueno. ¿Te sentís bien? Sí, no, estoy bien. Oye... ¿Pero te sentís bien de verdad? No, no marea, el agua no marea. No, pues si yo no me crié, ahí con mi mamá, si no, mi mamá lo conocí cuando tenía 12 años. ¿Lo conociste? Ahí lo conocí, sí, yo tenía dos años cuando mi mamá se separó de mi mamá y ahí fue a comprar cigarrillos para nunca más volver. Y a los 12 años un día mi mamá y no lo conocíamos ni en, no lo conocíamos ni en fotos. Y mi mamá, mi mamá jamás no habló tampoco más de él, éramos cinco hermanos. Jamás no habló ni mal ni bien. Yo ni sabía que existían los papás y para mí era la cigüeya la que venía con la semillita y ahí la empujaban pancho. pero... ¿Y tu hermano? Y mi hermano, pero no sabíamos. Y un día mi mamá nos dice ya, vayan a su madre. ¿Padre? Entonces, yo tengo dos hermanos que se me han muerto y tres, entonces el menor, un año menor que yo, eran los más chicos y fuimos por 12 años, 12 años y fuimos los cinco a la oficina de él que estaba por ahí en el centro. Y claro, nos sentaron en un sillón, por ejemplo, en la oficina y no ha sido Miguel Ángel, Miguel Ángel se llamaba, pero viene enseguida. Entonces, estaba por los cinco haciendo un sillón de cuero antiguo. Perdón, pero, perdón, tú tenías 12 años, fuiste al centro, te sentaron en el sillón y era la primera vez que iba a ir a ver a tu papá. La primera vez que lo veíamos. ¿Y en una foto, nada? No, 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 todos, todos los cinco hermanos, por eso nos sentaron y no sabíamos qué era. Entonces, estábamos sentados y entraba alguien, mi mamá, mi papá y nos pegamos con casa y el cabrón, perdón, y decía el día, ¿cómo decían? Disculpe, su papá ya viene y sacaron un papel y se iban. No es mi papá, no, no es mi papá. Se quedaba bueno. De repente, permiso, ahí viene mi papá, ahí viene mi papá. Y entra, sacaba otro papel y dice, no es mi papá. Y después entra un señor muy italiano, rubio, ojo azul, y quiero saber a quién serí yo, pero, y con unos rigotes y unos mostacios, y viene el viejo. Entonces, y yo pensé, este viejo feo, no es, que para mí esos bigotes eran como feos. Entonces, él dice, niños. Y los miramos todos. Y los dos, entonces, hizo así, niños, y los tres mayores, mi hermano, la Sara María, Miguel Ángel, y la Nani, la Diana, se paran y van a abrazarlos. Yo me quedé con mi hermano, chico, con mi hermano acá, acá, los dos acá. Entonces, porque ellos lo abrazaron y me dicen, que bueno, que alegría que es. Y mi mamá nos mira y nosotros estábamos con mi hermano, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo te vas a ir tú a abrazar a alguien que no conocí? O sea, ¿tú te acordás perfecto? Sí, eso es cosa inolvidable. no, por eso te digo, este para ti es un recuerdo clarísimo. claro, claro. es que a veces no, eso sí. Yo, mira, me acuerdo hasta que... Porque te acordás de la emoción, me llama la atención, cómo no íbamos a parar, cómo reaccionarte. Como yo era seguido con mi hermano, teníamos mucha comunicación con él, con mi hermano, chico, entonces, y con la pura mirada no entendíamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero, cuando entró, bueno, todos los otros se pararon, dijeron, ese es mi papá, y él abrió los brazos, así, se fueron todos y nosotros como quedábamos medio incrédulos, no sé si es, pero cuando abrazaron y dijo hijos, dije, ¿qué hacemos? Entonces yo le pegaba a mi hermano, chico, ¿vás a ver? ¿nos paramos o no? Entonces fuimos medio así, medio regalientes, así un abrazo, y a darle un abrazo, así un abrazo, pero... Sí, suena gracioso, pero es triste, ¿no es? Entonces, así me decía, pues que no, 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 no sentía yo, ¿no? No sentía, la mierda de hacer, y mi hermano, chico, no, porque se agarra al tiro, y yo como soy quizá un poquito más, soy a lo mejor un poquito más frío, o no sé si rencoroso, no, rencoroso, pero más frío quizá, no fui tan efusivo y tan cariñoso en el abrazo, sigue así, pero así, como que no puedo ir la cara, así, ¿caché, ¿no? Y bueno, después pasaron muchos años y algunos, y nos veíamos poco, pero igual nos veíamos, hasta cuando él se enfermó, ahí ya fuimos más amigos de él, después, bueno, él tenía otro matrimonio, teníamos otro hermano, el Polito, es también más sencillo, y con ellos, cuando se enfermó, ya teníamos más relación, lo íbamos acá, para allá, ¿cuándo hiciste como las paces? ¿Cuándo conversaste con él? Es que yo nunca me sentí, como digo, yo no sé, nunca era rancurosa, entonces yo digo, por alguna razón, fue todo lo que pasó. Pero había una distancia, ¿cuándo sentiste que lograste? Mira, fue cuando yo me casé, cuando yo me casé con la Viviana. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese momento 33, pues, Claro, si uno es hueón, hasta los 33. ¿33? Yo tenía 33 cuando me casé, entonces fui a mi tencillo, a dejarle el par de matrimonio, a mi mamá, fui con la Vivian, y fuimos, en ese tiempo me acuerdo que teníamos un Lada, un Lada teníamos, entonces, fui a bajarle el par de matrimonio, y le digo, yo no me acordaba mucho la casa de mi mamá, entonces le digo, porque era la casa de las familias, los relojes, entonces yo... ¿Él vivía allá? Él vivía, sí, estaba jubilada, vivía, mientras se iba en su casa, entonces, decía, nos parábamos afuera, y te parece que en la casa, entonces nos metimos por un lado, y había un señor así, canoso, así con un sombrero grande, jardineando, canoso, así con un canoso, y le digo, parece, parece que él, no estoy muy seguro, pero, mira, entonces le dije, yo del auto, yo dije, don Miguel Ángel, y él miró, ah, dije, mi mamá, dije, yo dije, mi mamá, entonces salía del auto, y la señora seguía del auto, yo salía del auto, le dije, hola, entonces él me dio, y me dijo, Ernesto, y yo, por lo menos me conocía, y entonces me conoció, Ernesto, hola, entonces, hola, y fue, nada que, pasé, oye, que Dios me perdone, y que él también, no sé si está bien o está, pero que Dios me perdone, pero no es, no fue tan cariñoso, o sea, como decir, pasa, pasa un café, un té, una bebida, un jugo, no sé, entonces, no, ¿y con quién andas? Ando con una amiga, no me atreve a decirme, con la que me voy a casar, con mi novia, porque él fue tan así, medio frío, entonces, ¿y qué andas pasando por aquí? Pasé, porque dije, yo voy a saludarte, po, y el cuarto de matrimonio, que era de la mano, para acá, para atrás, dije ya, ok, no, pasé a saludarte, que estaba bien, me alegre, chao, 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 señorita, mi bien, chao, señorita, la da, y no le invité, y esa creo que fue una parte, y después, cuando ya nos encontramos, después, y ya, él estaba un poquito enferma, viejo, y ahí nos acercamos mucho a él, para ayudar, lo que sé, estaba sentido, estaba sentido, de que no le hayamos invitado al matrimonio, él se sintió, él vivía ahí, entonces, pero, ¿qué le hacía? Él era, era empleado, había sido empleado de banco, o sea, empleado bancario, trabajaba en un banco, sí, igual que mi mamá, mi mamá también trabajaba en el banco, y arriba del banco también hicieron los cabros chicos, ¿y el hombre la conoce para el güey? No, yo le preguntaba, ¿y tú de a quién saliste? Mira, porque dice que yo soy, yo soy chileno por parte de mi madre, y soy italiano por parte de un amigo de mi madre, no, no, yo le pregunté, a mi abuela, a mi mamá, yo siempre le decía, yo siempre le preguntaba a mi mamá, que tu mamá era tan buena moza, me dijo, y en el banco tenía tantos pretendientes, esos millonarios que hay ahora, me decía, eran pretendientes de tu madre, pero ella fue a elegir a este, era rubio, joazuro, y autoconvertible, era un playboy, entonces mi mamá se volvió loca, con él, no, 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 se casaron, yo decía, teniendo tanto, bueno, teniendo, ¿cómo le llaman? Buenos partidos, buenos partidos, buenos partidos, teniendo tanto buenos partidos, mira, con lo que se fue a casar, le decía, pero, después, bueno, después uno entendió que, así se dan las cosas, y los matrimonios no son fáciles, tampoco, pero, ¿a quién seriste bueno para el liceo? Bueno, ¿a quién, a quién, si tu papá era así, un poquito más serio, tu mamá era divertida? No sé si, yo creo que fue a lo mejor la necesidad, desde chico, de tener un buen humor, de tener un buen sentido, quizás con eso yo apagaba, a lo mejor una frustración, o una pena, o una necesidad. ¿De llamar la atención, quizás? No, no sé, es posible, porque cuando tú, porque yo a mí me pasaba en el colegio, en el colegio me pasaba que, que todos los cabros, hablaban del papá, oye, mi papá me llevó al zoológico, oye, mi papá me llevó al cine, y yo calladito, no podía decir nada, porque mi mamá, lo que yo llegaba el 6 de domingo, dormía, pues si trabajaba, se sacaba la cresta, trabajaba, entonces yo no tenía mucho, entonces yo creo que, puede haber sido eso, para llamar un poquito la atención. ¿Cómo marcan situaciones así, a veces uno no las dirigiré de viento, pero, mira, la conversación salió de la nada, pero, ¿cómo marca tuya? porque a pesar de tu sentido del humor, a pesar de una persona alegre, es un tema que se nota que te… Hay algo escondido, pero hoy día no nos vengo ya, porque yo hoy día, yo ya cerré la puerta, o sea, yo algún día, ya es cuando mi padre murió, y después entendí que, bueno, yo tengo un hermano, que es el hijo de él, que es un político, que es hermano mío, que se yo, me va entendiendo que él hizo su familia, y, bueno, después tú decís, pero, te cuestionáis un montón de cosas, cómo no apareció, pero después de hoy día, cachai, de que a veces son otras personas que dicen, no, que tu madre no te vea, no, si no hay plata, no, no te vea lo hijo, no, a lo mejor pasaron esas cosas, yo no quise indagar, a mí una vez, me dijo una amiga mayor, me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer, es, ya cerrar esa puerta, saber por qué pasaron todas estas cosas, yo dije, no, no, a mí no me interesa, o sea, su razón había, su razón había, si a mí no me interesa, dejémoslo tal como está, yo, mi papá ya se murió, y listo, fue mi papá, no, no es que se haya aportado, como quizás a lo mejor a él le prohibieron vernos, anda a saber tú, porque los matrimonios como son, pues si lo primero que haces, cuando tú te separás, es cuando ya no hay plata, pero fojo tu carácter, quizás no sería, el gracioso que eres, lo divertido que eres, lo pintamono que eres, y todas esas cosas, es probable, es probable, es probable, pero no, pero quizás por eso también, yo fui tan apegado a mis hijos hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, son mis niños, son los niños, y ya tienen 31, 32, y tú eres, súper cariñoso, y arriba, y encima, dándole vuelta a la historia, y trabajando para ellos, porque si yo, yo ya estoy, yo ya estoy jubilado, ya estoy jubilado, ten listo, sí, pues antes de me robarán la plata, dije yo, el que venga, yo no estoy hablando contra nadie, pero, el que venga, dije yo, es que, puede pasar cualquier cosa, con los fondos, es mucha plata, puede haber un corralito, puede haber cualquier cosa, dije no, y yo cumplí, ¿por qué dice, ah señora, si usted no tiene idea, es ignorante, no, es que puede ser, si todo puede ser, hoy día, son miles de millones de dólares, están guardados, entonces, de alguna parte, de repente, hay que tirar el manotazo, y tú te jubilaste, yo cumplí los 85, y jubilé, y yo hice mi chávez, yo tengo una jubilación, y día, y no, no, así, ¿su AFP o te fue a renta vitalicia? Me fui a renta vitalicia, a renta vitalicia, ¿se aseguró? Me aseguró, sí, tengo mi pensión, y súper, y súper, porque aseguradora, por eso, y súper, y súper puntual, y me mandan la carta, cuando, el mail, y a decir el telex, cuando van a depositar, y me llega el depósito, impresionante, impecable, o sea, Ernesto Verón está jubilado, jubilado, pero por un chávez, un chávez de contable, nada más, pero no estoy jubilado, de trabajo, o sea, no es esa cuestión, ya me jubilé, voy para la casa, voy al campo, voy a criar gallinas, no, yo sigo trabajando, exactamente igual. Oye, Ernesto, tengo una máquina del tiempo, que es fantástica, porque esta máquina del tiempo, la trajimos a Estados Unidos, ¿se nota? De Paramount, la trajimos de Paramount, te hace viajar en el tiempo, ¿qué es lo que hace esta máquina? Esta máquina, materializa momentos de tu vida, historias de tu vida, las transforma en un objeto, que tú tienes que adivinar, identificar, metiendo el brazo por ahí, voy a poner mi clave, hago acá, por favor no mire, lo puede mirar, lo puede mirar, meta el brazo, no hay nada vivo acá, ¿meto? Sí, el brazo, y con la manito, no, pero la gente, por favor no me aportí el programa, pues, ¿qué dice el público? ahí está, un poquito más, un poquito más allá, ese, ese, ay, digo lo que es, son candados, ¿por qué esto está lleno de candados? Candados telefónicos, ¿por qué esto materializó candados, Ernesto, por qué? Porque uno, mira, yo, yo del colegio entré a trabajar en la compañía de chile de tabaco, luego con mucho orgullo, porque ahí aprendí mucho, y apliqué mucho de lo que aprendí, es lo que hoy día me dio, y todos estos años, entonces, cuando, termino mi bella en la compañía de tabaco, en el año 82, por una crisis económica muy grande, yo empiezo a hacer, ¿qué hago? porque si no había pega, y entonces empecé a invertir en, en remates, en casas de remates, y en casas de remates, yo sí compraba, pues, compré una de 50 en agua, y después las vendía, y a los persas, las vendía, jabones, los prens, cualquier cosa, y un día, yo caí en el juego, de los palos blancos, entonces, yo estaba en el remate, y había 500 cajas así, de estas costillas, de estos candados de teléfono, que antes, tú los ponías, no eran así, tú los ponías, y dais vueltas, y no giraba, no giraba, entonces, y el que está, el rematador ahí, martillero, le puso color, pues, bueno, y aquí tenemos 500, 300 mil candados de teléfono, para poner los teléfonos, para asegurar los teléfonos, y los dos callos que estaban atrás, decían, son los candados, para que la gente así, y los ponen, y no pueden ocupar el teléfono, ese es un buen negocio, dijo el gallo de atrás, y yo, y yo parando la oreja, y el gallo decía, sí, y mostrar el candado, este candado en el comercio, vale, mil, no me acuerdo la cantidad, pero ponga, 1500 pesos, decía, y no, y a veces más, decía, y no, 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 ¿cuánto empezamos? 100 pesos, oh, que están regalados, ya, 200, 300, el de atrás, tírate a 500, es que, no, tírate a 500, el de atrás, 500, 600, y así empezaba, y de repente, mil, mil, tírate, tírate, vamos, suelo, si se paga, por lo menos, 2000 pesos, ya, 1200, y caí yo, 1200, y entonces, yo me di vuelta, para decirle a los gallos, los, los cagué, ay, no estaba, no estaba, no había ido, los dos, y dije, y ahí, algo, algo sospeché, dije, o se enojaron y se fueron, o esta cuestión, fue un tono, bueno, a ti no llegó el tiempo, con la papeleta, para pagar los teléfonos, y camioneta, después un camión, tres cuartos, ahí hace todo para la casa, y me llevé todos los candados, yo vi, llego a mi casa, yo vivía con mi mamá, y como yo estaba sin pega, todavía, no ya, no teníamos una situación buena, entonces, y mi mamá estaba bien enferma, entonces, yo entro a mi casa, y atrás, cargando todas las cajas, metiendo en el departamento, todas las cajas, y mi mamá me dice, ¿qué es esto? Mamá, le tengo una noticia, dejamos de ser pobres, de hoy en adelante somos ricos. oye, es verdad, entonces me dice, ¿por qué? mira lo que compré, y eso que me dice, son candados a los teléfonos, y como nosotros no teníamos teléfonos, en el departamento, bajamos al negocio, abajo, al almacén, que era el departamento, y tenían un teléfono azul, así, amarillo, así, en la pareja, y era de, así, le decía a mamá, permiso, don Juan, sí, voy a tomar, marca mamá, mi mamá, uy, no marca, no, pues si es para eso, es un candado de teléfonos, y no marca, uy, sí, nos vamos a ser ricos, nos vamos a ser ricos, mamá, y, le vendiste a don Juan al tiro, ah, sí, pues se compró uno, no marco, entonces yo salí, al otro día, empecé a salir, ese día estaba la alamea, llena de, de kioscos en la orilla, ahora hay carpas, pero antes eran puros kioscos, con la orillita, oye, no se puede hablar aquí, bueno, no se puede, entonces, y yo me iba, con la alamea, kiosco por kiosco, entonces yo vendía, poco así, un día, decía, no, estos son antiguos, ya los teléfonos, ¿cómo que no? los teléfonos no usan esto ahora, no, y voy a ir a la vuelta, y llego a la casa, y digo, es que me dicen que los teléfonos, me dicen que hay unos teléfonos ahora, que es con botón, y eso me llama, entonces yo fui con un vecino, que era el más moderno, porque tenía televisión a color, y teléfonos, entonces le digo, me muestra su teléfono, y era con botones, y yo llevé, el de este, entonces, entonces, y ahí me miraba, porque el dueño de mi vecino, me miraba, que yo trataba de poner un candado ahí, y era con botones, y me dice, ¿y qué eso? No, me dijo, estoy probando yo un invento, ¿qué estoy haciendo para mi teléfono? Y ahí empecé a caer, y empecé a recorrerlo, no vendí nada, de las 300 cajas, le vendió 10, la otra, está todo aquí, aquí yo tengo, entonces, pero un día, ¿te quedaste como en 300 mil? Sí, no, era 30 mil, 30 mil, 30 mil, y yo un día voy a ir por Meix, están esas tiendas grandes de Meix, y están en una vitrina, diarios de vía, un cerro diario de vía, liquidando, no sé, a mil pesos, sin pesos, entonces yo paso, veo que estoy, el diario de vía, miro el diario de vía, miro el candado, digo yo, si a ese diario de vía, que venía con puro hilito, así una cinta, le pongo este candado, va a hacer, quiero todos esos diarios de vía, me compré todos los diarios de vía, y los llevo, ¿cuántos diarios de vía? No eran tantos, no sé, unas dos o ocho cajas, eran para llevar, ¿mil? Unos mil sería, ¿mil? Unos mil, una cosa así, sí, y llego, y llevo a la casa, y mi mamá me dice, ¿seguimos con lo mismo? Vamos a ser ricos, ¿no? Ahora sí, le digo mi mamá, entonces saco el diario, estos son diarios de vía, que vienen sin candado, entonces, ¿qué pasa? Que las niñas, los niños escriben su diario de vía, y después quieren ponerle candado, porque así no los ve nadie, así, ¡ay, qué rico, nos acercamos a la riqueza, ahora vamos a ser ricos, sí, entonces, vamos, y ponemos un candado, y le hacemos así, y se salía la cintita, se salía la cinta, se pasaba por abajo, y ahí está, aquí tengo una muestra, ¿no funcionó? No, o sea, te quedaste con los 29.000 candados, y los 1.000, 29.900, vendí 100, 100 candados, y los 1.000, aquí hay una alternativa en esto, ¿qué hizo Belón y con los candados? A, lo fue a poner al puente de los enamorados, B, lo fue a ofrecer a un sexo, C, fue a venderlos al terminal de buses para asegurar maletas, no era mala idea, D, se los donó una perrera, porque son candados, y creó una línea de cinturones de castidad masculino. Ninguna de las anteriores, se fueron a una bodega, todos los candados, de a uno, no fui metiendo en la bodega, no, la verdad es que yo no, ninguna de las anteriores, los candados, y todos se quedaron, bueno, porque todo esto, todo esta hecatombe económica, entonces yo vivía cambiándome de casa, entonces me cambiaban de casa aquí, después nos íbamos para allá, y ahí se iban perdiendo las cajas, las cajas, y me acuerdo que una vez, cuando las compré, un gallo ahí en el río Bío, me compró hartas cajas, que eran, creo que lo fundía, fundía la cuestióncita, y los candados, y a mí me dio pena, cuando me dijo, yo lo fundo, y como que me dio pena fundir, imagínate, fue todo el fracaso de mi vida, con toda mi indemnización, de la compañía de Tabaco, toda la perdida ahí, y la iban a fundir, pero así la iban, oye, tenemos otro, tenemos otro, esperamos que este sea una historia, de alegría, de felicidad, y de éxito, a ver, eso está bueno, eso está bueno, a ver, con confianza, no, con confianza, con confianza, nadie, nadie, un poco más al fondo, un poco más, no, no, un poco más adelante, un poco más adelante, más adelante, ahí está, ahí está, ya lo tenéis, tómalo nomás, la más lenta, no, está enrollado, está enrollado, está enrollado, está enrollado, ahí está enrollado, meterle los dedos nomás, ¿me meto los dedos? se mete los dedos nomás, no, lo cacho mucho, debe ser que está enrollado, no, 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 una cuerda, ¿por qué una cuerda? esto tiene una explicación, mira, mira, mira ustedes que son pillos, la producción que pillo, ¿por qué? ¿qué es lo que hay a hacer? ¿de verdad que qué hay a hacer? mira, no, no te volváis loco acá, por favor, mi cuerda, mi cuerda que yo, estas cuerdas, hasta ahora son cintas, yo las usaba para dormir, ¿cómo para dormir una cuerda? porque yo soy sonámbulo, entonces, y tengo accidentes graves, como por ejemplo, tirarme de la ventana abajo, entonces, yo iba a un hotel de altura, yo me amarraba la pata, y pescaba esta, la otra parte, y a la cama, pero iría a las cámaras, entonces yo iba, señor director, voy a pegarle a la cámara aquí, ¿ves? la amarraba aquí, que ahora uso los water, los baños, ¿se fíjate? entonces yo me acuesto, ¿lo usáis todavía? sí, no tanto, pero uso la cinta, ahora ya no uso el cordel, como esto, son unos rollos de cinta, ocupan menos espacio, y eso es más bonito, entonces yo, eso me voy a, antes era la pata del cacho, ahora, ¿no es el cacho? no, entonces ahora va al baño, y el baño va, o al mano, o al water, donde sea, y ahí lo afirmar, y yo voy, y me acuesto tranquilo, y duermo tranquilo, y sin la posibilidad de tirarme por la ventana abajo, ¿pero por qué te tiráis por la ventana abajo? ¿nunca he escuchado un sonámbulo? mis pesadillas son muy intensas, ¿pesadillas? mis pesadillas, mis sueños, mis sueños son muy reales, son muy intensos, entonces, cuando hay una pesadilla, yo la veo a concho, la pesadilla, entonces, no la disfruto, sino que la sufro, porque son pesadillas atroces, entonces tú lo único que es salir, levantarte, salir corriendo, y tirarte, entonces, yo tengo muchas heridas en el cuerpo, producto de, porque yo me tiro, además soy estúpido, porque me tiro con la ventana cerrada, con la ventana afuera, se lesionamos, lo estáis, sí, porque no, 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 la ventana, y tirarte, no, tú te tiráis para afuera así, nomás con la ventana cerrada, y esas son las que te producen la herida, o el que tengo yo, un petajo, hay que creer, la gente cree que yo me traté de suicidar, y no, porque aquí tengo un petajo súper grande, sí, que ahí me sangró mucho, yo me tiré por una ventana, estábamos en Concepción, en Penco, trabajando, y vivíamos el mismo restaurante en Penco, en la playa, a día, perdón, perdón, ¿a qué edad fue esto? No, esto tenía sido 30 años, 30 años, siempre fui solámbulo, pero nunca me tiraba por la ventana, como a los tres, ¿estabais actuando ya como, con las tías Galvina? claro, andaba, y andábamos en Penco, y fui a trabajar, y yo me tiré por la ventana, una pesadilla, me tiré por la ventana, y caí en un kiosco que había abajo en la playa, qué sé yo, después trepé, y subí a la ventana, pero los que trabajaban conmigo, que eran la carlina, que eran puros cabros, que andaban, ¡ay, uy! y gritaban las chiquillas, ¿dolví qué pasó? y yo decía, tranquilo, tranquilo, si esto es un sueño, es una pesadilla, ¡ay, mira, está ahí todo lleno, es sangre! y era, mira, mi suegra ya está en terraya, pero, era mi primera noche que yo pasaba con mi señora, cuando poloreamos, era la primera noche que pasábamos juntos y que viajábamos, bajé de la planchita, con la vida, estaba así, desesperado, me veía a mí, todo lleno de sangre, y yo, nervioso, y yo decía, no, tranquilo, esto es un sueño, esto no ha pasado, yo me voy a acostar, y mañana, van a ver que no tengo nada, y el virus tal, la ventana, y ustedes se van a acostar, y la vida decía, ¡ay, me va! pero me llegaron, porque sangraba mucho, me llegaron a la posta de Concepción, del hospital de Concepción, y ahí el doctor, un doctor joven, me curaron, me benefició en todo, y me, es que no puedo creer esto, es increíble, y me dijo, tú estás en shock nervioso, y yo dije, doctor, si esto es un sueño, y hoy día, lo conocí, usted está en mi sueño, usted no es mi, esto no es real, no es real, entonces decía, mira, estás en shock nervioso, voy a esperar que te pase un poquitito, la herida, vas a descansar un ratito, y después tú vas a despertar, y yo ya estaba como durmiendo, se supone, y claro, después, a las horas después, yo ya caché, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué es esto? todos llorando, y todo enmendado, y pachaculita por todos lados, bueno, y esa se repitió varias veces, sin llegar a los hospitales, pero se envía una vez, ¿y la Vivi qué te dijo? No, primera noche que pasaba contigo, el primer día que salía contigo, cachito, el cachito que me estoy metiendo, este es un cacho para toda la vida, un cacho para toda la vida, así que, no, pero después, mira, yo en mi casa, nunca tuve, yo siempre en mi departamento, con rejillas, pues esas rejillas, así, dos niños, y cuando viajo, entonces, con esto, con esto, o la cinta, o la cinta, la cinta que yo ahora, o primer piso, no, es que una vez fui a Nueva York, porque tú, y me tiraron para el piso 50, 60, entonces, yo bajé a hablar con el gallo, que era un argentino del hotel, y le dije, le expliqué mi problema, me dijo, mira, acá está el piso 50, esto es un hotel, son oficinas, de ahí para ir al hotel, y no tenemos más, pero usted no se preocupe, porque los hoteles altos aquí, los vidrios son contragolpes, los pájaros, se chocan los pájaros, no podés ni abrirlo, no, entonces, me dijo, esto resiste 180 kilos, entonces, le pude tirar, yo llegaba, ya, dormí bien, o si no, dormí mal, pero otras veces, me tiraba del segundo piso, caigo arriba, los matorralos, del primer piso, salgo, o salís corriendo a la calle, y eso es tan peligroso también, cruzáis la calle corriendo, por eso te amarras, y te has despertado, para salir corriendo, y con el amar, has quedado, te tira, claro, ahora, ahora, yo me voy para acá, no, no vas a tirar la cámara, voy a botar la cámara, pero lo normal es, sí, yo mido más o menos, pero te caes, ¿no? sí, se me queda la patita atrás, ¿y te caes? ¿qué? cuando con la, cuando salís corriendo, con la mano, no alcanzo a levantarme, no alcanzo a levantarme, si la dejo más o menos justa, la dejo más o menos justa, la dejo más o menos justa, para no, claro, para no levantarte, claro, y ahí quedáis, sí, sí, está bien, pero esto te está pasando ahora, no, eso me pasó, hoy día estoy, no me pasa mucho eso de evento, le llamo yo, ahora son más levantarse, y despierto el tiro, o golpes, le pregunto directamente, ¿ha miccionado, u orinado, o meado, en el refrigerador? se lo pregunto directamente, porque, no, 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 en la cama me he meado, sí, no, no, pero no, pero no se ha levantado a algún lado, a un clóset, en el refrigerador, en la cocina, en la luz, del, no, 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 lo que sí, me he hecho pichí en la cama, porque sí, estoy soñando, y que estoy en un baño, y estoy, y el sueño real, el sueño real, y estoy haciendo pichí, y, y saco el medio metro, y, por lo menos, voy a hacer pichí, y, no, porque estoy, todo me hago, y como Sonambulo, se ha levantado un día, a las once y media, doce de la noche, se ha mirado a todos lados, se ha despedido a su señora, se ha vestido, ha tomado ya el auto, ha salido, se ha ido a la fiesta con los amigos, señor, no, se lo pregunto directamente, yo soy correcto, no, 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 es que no me la creería, no me la creería, bueno, oye, vamos a volver con historias de Sonambulo, sí, sácate eso, porque me voy, aquí a un momento espectacular, oye, miren lo que tengo acá, yo sé que a ustedes les gusta también, pues démosle un aplauso al tiro, a Secreto Peruano, porque cuando descortes una botella, de Secreto Peruano, toda la magia del Perú, entra a tu cocina, pero escuchen, no, es una maravilla, la magia está en la espuma perfecta, y en su sabor insuperable, oh, si él no tiene la perilla, Ernesto, se me está, esto es una pesadilla, esto no puede estar pasando, esto, no tiene, ah, está acá, muchas gracias, muchas gracias, está acá, ahí está, qué maravilla, uy, no tiene mango tampoco, no tiene mango tampoco, es que es una pesadilla, ya le empezamos, espectacular, mire, aquí está, pues son unos segundos, qué linda ser esta mención contigo, Ernesto, aquí estamos, Secreto Peruano Sauer, tu secreto del chef peruano, ¿cómo lo ha pasado hasta acá? No, hasta ahora vamos bien, ¿vamos bien? hasta bien, bueno, ahora vamos a empezar mal, porque viene la pregunta, haciendo después, y tengo que hacerla, porque si no la hago, usted sabe que el bono de septiembre, pam, ah, vamos, vamos de inmediato, a hacer un alto, y volvemos con la pregunta, haciendo después, ha estado tan linda, la conversación con Ernesto, de verdad, tan linda, que esta pregunta, haciendo respeto, no sé si entra en esto, que vamos, gracias Ernesto por la conversación, ha sido muy, muy linda además, Chile cambió, nació una moda de la funa, de la cancelación, ¿pensaste en algún momento, Ernesto, no hacer más checopete, y jubilar? Mira, la verdad, la verdad, es que, dio vueltas por tu cabeza, no, no, en absoluto, mira, la verdad, verdad, es que, esto yo, culpé a otra cosa, digamos, como, como, ¿cómo puedes, durante 30, 35, tener un éxito, avallazador, no es cierto, con tu personaje, con tu rutina, de doble sentido, en un programa de televisión, con unos, o sea, un éxito increíble, y del día viernes, y el día sábado, se cambia, y pasaste a ser, el enemigo número uno, ¿te fijás? Entonces, yo decía, eso es incomprensible, eso no puede ser, esto no es culpa mía, esto es culpa de un cambio que hay, y que están involucradas, por ejemplo, las redes sociales, que son, las redes sociales, que para mí, yo no soy muy, yo no soy, fanático de las redes sociales, ha sido a las redes sociales, ni ha sido tampoco, bueno, yo veo, por inercia, tengo, por ejemplo, yo veo Instagram, te dicen, mil seguidores, yo no soy, no trabajo, a las redes sociales, no les creo tampoco, a las redes sociales, yo creo que la televisión, las redes, los medios de comunicación, son secuestrados, un poquito a las redes sociales, porque no se reflejan, no es lo que era, la realidad, para mí, para el festival de Viña, las redes sociales, me destrozaron, como me decía, después de, después del, para el octubrismo, me hicieron, papilla las redes sociales, te fijáis, entonces Viña, era mi cementerio, ahí ellos me sepultaban, las redes sociales, yo salgo a trabajar a la Viña, me pesco con mi pájaro, y me doy, y hoy día trabajo exactamente igual, tengo, con algunos cuidados, por supuesto, hoy día tú debes tener algunos cuidados, que el humor no pasa por la mujer, que eso sí es prioritario, que no, no, no utilicemos a la mujer, en nuestra rutina, ni, ni aprovecharnos de su sensualidad, ni ese tipo de cosas. O sea, Chico Pinto se adaptó también. Obvio, una especie, una adaptación, ahora, pero sí que no, ahora, tampoco de no estar, tampoco, allá los chistes, o hacer el papel de gay, esas cosas, ya está pensado de moda, pero, tú comprendiste, bueno, por eso vino la pandemia, que nos encerramos, y pudimos reinventarnos, y descubrir, bueno, si igual se puede hacer reír, teniendo a la niña vestida, sin tocarla, igual podíamos hacer reír, y es lo que yo hago ahora, porque yo en mi espectáculo, mantengo a las mujeres, pero en su calidad de actriz, o bailarina, entonces, y veo que un chiste de gay, tampoco es necesario, ya no es necesario, contar un chiste de suegra, tampoco, ahora, si tú haces un chiste de suegra, tiene que ir acompañado, el de suegro, o sea, vamos aquí parando, no se trata tampoco, de ser tan, las mujeres se pusieron un poquito más, se puso un poquito más conflictiva, la situación, entonces, eso es cortarlo de raíz, aunque yo, ya lo haya hecho, yo hacía un año atrás, o dos años atrás, que ya le he dicho al Quique, ya me haré, me estaba buscando con las mujeres, o yo no quiero, que incluso, me criticaron harto por eso, porque a las entrevistas, decían, ¿qué pasó con las mujeres? a las televisiones, y a los espectáculos, y a las gentes, y donde está el Checomete, haciéndole vomita, 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 a las mujeres, entonces, yo ya había cambiado, pero eso se cambió, ahora, hoy en día, si fuesen tan, generalizadas, redes sociales, o con tanta fuerza, no tendría, gracias a Dios, la contingencia, la vigencia, pero la vigencia que te cobra, de seguir trabajando, ¿te va bien, Ernesto? ¿Dónde está tu nicho, y de dónde está el fuerte de tu trabajo? Hoy en día, han cambiado un poquito los escenarios, por ejemplo, antes eran más, los escenarios un poquito más, más, populares, y un poquito más masivos, las carpas, que tú viste alguna vez, las carpas que envían, mil personas, dos mil personas, ese era nuestro, nuestro público, cuando decíamos revistas, y después de eso, las carpas han ido, mermando un poquitito, ya por una necesidad de plata, quizás, quizás por los espectáculos mismos, pero ha mermado, entonces salieron otros escenarios, por ejemplo, que yo nunca lo hice, que lo hacen todos los artistas ahora, que son los pubs, los restaurantes, los pubs, los escenarios más chicos, cien, doscientas personas, yo antes no lo hacía, ahora otro lo hacía, y yo derivé también un poquitito, aprovechando mi experiencia, que puedo hacer un aporte, después de mi jubilación, yo dije, tengo que empezar a hacer, ya fui un aporte ya, para pasarlo bien, quiero hacer un aporte también, para la gente mayor, y hago muchas, dedico mucho a las charlas motivacionales, para abuelos, para adultos mayores, minería, para empresas, autocuidado, liderazgo, yo conformé un equipo, conformé un equipo de coaching, que ya seamos con doctores, y con ingenieros prisionistas, y hacemos estas charlas motivacionales, que son súper, esas sí que ocupan harto tiempo, digamos, se trabaja harto, porque tienes que viajar a minería, tienes que viajar al norte, empresas. Y son demandadas. Muchas demandas, sí, muchas demandas, porque yo también lo hago con humor, pues digamos, va a ir mezclando, los contenidos, y el humor, que se entretenía la charla, yo cuando estaba en la compañía de Tabaco, y abuelos me hacían charlas motivacionales, ese día, y después llegaba un galo, y hablaba como una hora, y fome, entonces, y dije, eso tiene que ser entretenido. No te motivaba, no te motivaba. para nada, y los abuelos, eso es lo que más me gusta, cuando vamos a ir a la municipalidad, muchos te contratan para, para sus fiestas de abuelos, que hacen sus abuelos, las charlas motivacionales, con humor, pero, pero, lo lindo decirle al viejito, podrán decirle, puta, no, es que estoy viejo, ya, no, viejo, pero como si aquí, ahí viejo y viejo son los caminos, las calles son viejas, pero usted, no, no, es que esto no le duele, hay que hacer ejercicio, hay que levantarse, hay que pasarlo bien, hay que sonreír, es una nueva etapa, y feliz, y feliz, hay que aprender, vamos a sentarnos aquí, hay que aprender, aquí en esta nueva etapa, ya que hablaste del Kike, ¿sabía algo del Kike? Ya que hablaste del Kike ahí, ¿sabía algo del Kike? No, nada, fíjate, porque el Kike desapareció, fíjate, se fue al sur, a sus caballos, a su campo, y después que, después que me echó, perdón, pero después que salí del Kike, no, no, no sé, no, no, hablamos una vez, hablamos por teléfono, una oportunidad, y a veces cuando nos juntamos con los chiquillos, hacemos videollamadas, pero no, no tenemos ninguna relación, a pesar que, nunca fuimos grandes amigos, pero sí, buena relación, Ya, pero no, no, parece que porque le preguntaba a todos los que vienen acá, parece que él se aisló allá en el sur, se fue para allá, sí, yo creo que, se aburró, él se cansó, se abueló, porque yo también, tenemos casi la misma edad, entonces yo decía, yo me tiro por las ventanas, me tiro por las motos para abajo, el choco, la esta, y el Kike me dice, no te quebrás, no, si es la actitud, y vos mira cómo andás, y andás allá, y luego sí, cuando ya empezaron a nacer los nietos, yo me abuelé, ya me puse abuelo, entonces, ya me pongo un ponchito en la espalda, no, porque es la actitud, y hay que tener de juvenil, oye, Ernesto, ¿te quedó algún amigo de Morandero? ¿Amigo? Sí. Yo la verdad es que nunca tuve grande amigo, salvo, mira, fuimos muy amigos de la Marleno Alivari, con Roberto Dueña, éramos muy amigos, después de los productores, de los productores, algunos productores, directores del programa también, y mantenemos una cierta amistad todavía, pero no tan cercana como antes. ¿Y has visto a Roberto Dueña? Sí, lo he visto, me invitó a su matrimonio, se casó hace un par de años atrás, en La Serena, está allá, está con radio, está bien. Y los demás, nunca he tenido grandes amigos, yo nunca he sido amigo de farándola, de artista. Ya, o sea, pero igual, buenas relaciones, sí, absolutamente, y nos juntamos a almorzar, a veces con alguno, no sé yo, se curan, yo los tengo que vigilar, no, pero pasamos bien, almorzamos. ¿Pero tú crees que si hicieran un espectáculo, todos los del Morandé, no le iría bien? Hicieran un show, montar un espectáculo, y se presentaran en algún teatro, un tiempo. Mira, yo monté espectáculo, fue bastante bien, hicimos por tu Morandé, sin compañía. ¿Ya? O sea, hice cesantes con compañía, y qué es eso de Morandé, ahora. Era cesantes con compañía, que lo hice con el Willy Sabor, con el Beto Espinosa, el Beto Chupeta, hicimos este espectáculo que utilizamos el año pasado, para empresas, eventos, y cosas así, y fue bien, y hoy día se está planificando construir, con otros eventos, ya han quedado más cesantes, ya, 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 se va a meter con gran elenco, cesantes con compañía, un gran elenco, un gran elenco. Oye, yo les quiero contar a todos ustedes, que este programa, y todos, pero con respeto, lo pueden revisar en Pluto TV, ahí en Televisión Contigo, es el canal 134, Televisión Contigo, en el canal 134, lo mejor de todo, es que puedes bajar Pluto TV, de forma gratuita, claro que sí, streaming en Televisión gratis, con Pluto, para el teléfono, para el tablet, para el computador, y vernos ahí en el canal 134, la vuelta, voy a desafiar, voy a desafiar a Ernesto, con un gato sin respeto, usted va a ver que el que pierda, va a tener que tomar agua al seco, vamos y volvemos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, vamos a jugar al gato con Ernesto, este gato que es muy activo Ernesto, porque vamos a tirar estas pelotitas, van a quedar acá, hay que armar el gato, el que le gana al otro, no es cierto, se ríe de cómo el perdedor toma agua, al seco, toma agua al seco Ernesto, este es el desafío, tomar agua al seco, a la una, a las dos y a las tres, empiece señor, vamos, 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 música por favor, agua certificada, agua certificada, un solo vaso, un solo vaso, agua certificada, agua natural, acá pone un homenaje a los africanos. Maravilloso, un africano con agua, algo que no se había visto esta batistoca, un africano con agua, una más, una más, cóbrate la revancha, cóbrate la revancha, cóbrate la revancha. Estuve practicando para que tomar agua en la televisión. ¡Africano, africano, africano, africano! No, africano, no, otra vez, ya la gente que le... ¡Oh! 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 Estamos ayudándote a tu salud, tomando agüita, quiero quedarse bien. ¿Me quieres desafiar nomás? Sí, me gustaría. Me quieres desafiar nomás, ¿me quieres desafiar nomás? Sí, me gustaría. Desafíeme, desafíeme nomás. Cuidado, ¿ah? Me dejó trampas, ya, denle nomás, vamos. Oh, me cagaste, Ernesto. Oh, me mataste. Me dejaste sin posibilidades. No, 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 esto es empate, esto es empate. No hay cómo ganar. No hay. Allá atrás puedes ganar tú. Puedes ganar tú y yo no. Puedes ganar tú y yo no. Oh, tiene una naranja. No, 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 no. 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 Se lo pegué, guau. A puntitos ya. Truno, ¿pasaste? Sí, va punta. No, 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 gracias. Gracias, gracias por la conversa. Gracias por abrirnos la historia de tu padre y sobre todo gracias por tomar agua acá. Un abrazo más fuerte para Ernesto Belloni. Gracias por la sintonía, por el cariño. Chau, chau, chau. Nos vemos.